bueno me he terminado dice mi daño lo voy a pagar tu llamaba de mis hijos porque estaba celoso y eso cuando llegué yo quiero mucho mi mamá quiero mucho mis hijos también mi primo me ha ayudado dando mucho consejo pero a mí me disculpa maribel por serte eso porque yo estaba muy celoso y yo te amo te lo digo en el teléfono de mi mamá tú sabes yo ando con esto me estoy haciendo el vídeo con eso pero mira me perdona lo que yo te dice a mí me da mucho consejo a mí me dio mucho consejo malo que yo me voy a entregar a la policía nacional bien sano y de todo está trabajando me voy a entregar sano y de todo yo me voy a entregar a la policía heavy de todo estoy metido lejos de penales porque me dan entre una hora yo llego y por yo creo que tú me disculpe maribel por serte eso y a la media su familia me disculpe y tanto yo tengo que llegar ahí voy a yo voy a llegar a la casa para pagar mi cárcel y quiero mucho mi mamá y también y más lo que no pensé lo hice todos los locos porque esos son el día que me tenían en loco y me tenía yo tengo como un demonio dentro de mí que me dio para eso fue para este día